¡Rayos! ¿Qué sucedió? ¡La bruja roja abrió un hoyo en el universo! ¡Activemos el portal de la estrella dinastía! ¿Es la rueda de la fortuna? En sí es un portal cósmico al reino de Kisteria. ¡Claro que lo es! ¿Ella tiene que venir? ¿Este ojo ve el futuro? ¡Que ese agujero se abra! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!